Este jueves 12 de diciembre se llevará a cabo la tradicional bendición de los inditos y de las inditas o de los juandieguitos en la Catedral de la Diócesis de Veracruz. Las actividades iniciarán a partir de las 7 de la mañana. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Veracruz confirmó que la ceremonia tradicional de bendición de los inditos y de las inditas iniciará a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Se espera que la ceremonia tradicional en el marco de la celebración mariana del 12 de diciembre sea concurrida por aquellos creyentes. Desde las 7 de la mañana tenemos celebración. Eucaristía 7, 8, 12 del día, 6 y 7 de la tarde, aunque cada hora a la hora se estará bendiciendo a los niños. Finalmente vienen vestidos inditos, pero también los que no vengan vestidos inditos tendrán la bendición. La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Ciudad de Veracruz confirmó que este 12 de diciembre se realizarán 5 misas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 7 de la noche. La ceremonia del mediodía será presidida por el Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Griseño Arch, y el Obispo Emérito de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo. Desde luego encaminándonos para celebrar los 500 años del acontecimiento de Guadalupano en el 2031, nuestros obispos nos han presentado un proyecto pastoral, y una de ellas es la mirada de María, ¿no?, a nuestra realidad. Los festejos del Día Mariano este 12 de diciembre iniciarán con las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe a las 0 horas. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Roque Montalvo, Noticieros Televisa.